Volvemos a ocupar del micro que fue detenido en la ciudad de Buenos Aires, procedente de la provincia de Jujuy. Tuvo su punto de partida en la ciudad de La Quiaca. Por eso estamos saludando al intendente de La Quiaca, Blas Gallardo. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va, intendente? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, todos conmocionados con lo que ha ocurrido en las últimas horas con este micro. ¿Cuál es su primer análisis, información que tiene? ¿Usted estaba enterado justamente de la partida de este micro, de su ciudad? Sí, obviamente. Nosotros estuvimos cobijados hasta el 61 o 62 personas, 42 personas que estuvieron alojadas acá en la ciudad de La Quiaca, 16, eran de origen colombiano, son de origen colombiano, dos peruanos, un venezolano y cinco asesinos. Hay un contingente más de aproximadamente 18 personas que son de origen venezolano, el cual fue cubierto por estas organizaciones que se adicen a refugiados migrantes. Nosotros desde el municipio siempre hemos tratado de brindar un impacto humanitario a los migrantes y también a las que estuvimos cobijados en este sentido, de las 18 o 20, 19 personas que estuvimos en un comedor, Sí, de la verdad, de manera muy pecaria, pero bueno, siempre brindando la ayuda humanitaria, teniendo en cuenta que los sufrimientos se cesó la frontera, no pudieron tratar de cruzar Bolivia, así que fueron devueltos de alguna manera por la policía de Bolivia hacia Argentina. Nosotros en situación de calle de estas personas, logramos darles un refugio. Intendente, ¿cuánto hace que estas personas justamente que subieron al micro de La Quiaca estaban allí en esta ciudad? ¿Y dónde estaban alojados? ¿En carácter de turistas estaban? No, no, no. Los que cobijamos desde la municipalidad, no son los venezolanos en su mayoría, sí, los colombianos en su mayoría, estaban en situación de calle. Estaban aproximadamente acá, en la ciudad de La Quiaca, el 17 de marzo, 17, 18, estuvieron un día, la verdad, deambulando por la plaza, por el paseo de esta ciudad, y fue llamativo, fue un llamado de atención muy grande de parte de la población nuestra, al ver ciudadanos extranjeros en situación de calle. Así que tomamos la ayuda humanitaria, pudimos darle colchones, trazadas, en un comedor que tenemos, que se dispone de la municipalidad, y la verdad que, bueno, fue duro para todos, o sea, tanto para la gente de ciudadanía colombiana como para nosotros, el hecho de poder resguardar seguridad, por eso que estuvimos trabajando con la policía de la provincia, el cual en determinados días se secuestraron en las retizas que pudimos hacer, debido a las imponductas de los ciudadanos colombianos, bebidas alcohólicas, elementos, los cursos constantes, la verdad que, y justamente, esto nos llevó a que podamos, de alguna manera, ser preventivos en este caso, en cuanto a la seguridad, y también trabajar de manera coordinada con la justicia local. Nosotros en ningún momento estuvimos obligando a nadie a subir un colectivo, y ofreciéndoles transporte, porque desde los ciudadanos venezolanos, el objetivo es cruzar las fronteras, ellos cruzan desde Bolivia, los ciudadanos venezolanos, en sitios aéreos contingentes, ciudadanos venezolanos y ciudadanos colombianos, por lo menos los que estuvimos acá, alojándolos en la Chiaca. Los ciudadanos venezolanos en primer momento sí estuvieron en contacto con organizaciones no fundamentales, como es ABRA, CARES y ACNUR, para llegar a Buenos Aires, el objetivo es lograr tener los papeles en regla para ser ejecutados. Los ciudadanos colombianos volvían desde Buenos Aires, queriendo pasar y llegar hasta Colombia, que nos enteramos luego que eran parte de una baja brava del Deportivo Medellín, del Club de Colombia. Algunos de ellos con antecedentes penales, ¿verdad? Y algunos de ellos, por eso te digo, nosotros tuvimos inconductas y los cuales, puesto de seguridad que corresponde desde la policía de la provincia, con elementos, cursos constantes en su poder. Y uno de esos ciudadanos, bueno, ajeno a la baja brava, por supuesto que tenía, y sus contactos también trataron de que él no fuera alojado ahí, se quería ir a un hotel, y acá los hoteles cerraron todos en situación de cuarentena. Ahora, Intendente, entiendo lo que usted dice, que no obligaron a nadie a subir un micro. Ahora, si una persona que tiene la intención de regresar a su país, alguien va y le dice, subite a este micro, y cuando llegues a Buenos Aires vas a poder tomar un avión para volver a tu país, no es una obligación, pero casi es un convite irresistible. Bien, en ese caso, con los ciudadanos colombianos, yo estuve en pleno diálogo con el cónsul en Buenos Aires, que es Jorge Villamilza Trujillo, que estaba al tanto de las situaciones que teníamos acá con Colombia, en particular. Él estaba al tanto hasta el último día, en el momento que se fueron. Y en el último día que se fueron, me dice, bueno, veremos qué hacemos. Obviamente desde el municipio, nosotros brindando la ayuda humanitaria y demás, logramos hacer esto lo que pudimos. O sea, y escuché decir por ahí que se prometió pasajes. En ningún momento pudo o yo puedo prometer pasajes si no les puedo brindar un alojamiento digno. Intendente, buen día. Verónica Urriola Beiglia los saluda. Llama la atención que, bueno, este tema tan complejo con una situación de emergencia a nivel nacional, donde debería intervenir el Servicio Exterior, Cancillería, el Ministerio de Salud. La decisión está tan profunda, el diálogo con el cónsul, la tome un intendente, no por desmerecerla a usted como intendente, pero ¿qué rol cumple en todo este entramado el gobernador Morales? Esto hemos venido trabajando de una manera coordinada con el Comité de Emergencia Provincial. Nosotros tenemos uno local, incluso en la Fuerza de Seguridad, en la Almería, Policía Federal de Térgico, acá en la Quiaca, el tema de los pasos ilegales y demás. O sea, siempre estuvimos informando de la situación de muchos de estos ciudadanos colombianos que son parte de una baja brava, de un club deportivo. Una vez cumplida la cuarentena, nosotros no podíamos ya prevenir el aislamiento obligatorio de alguna manera y iban a volver a estar en situación de calle. La consulta concreta es, ¿intervino el gobernador Morales en la decisión de subir a esta gente al colectivo y traerlos a Buenos Aires? En ese caso, es necesario trabajar de forma coordinada con el Comité Provincial. Se brindó el tema del traslado porque muchos quisieron volver y regresar a su país. Principalmente los ciudadanos venezolanos que querían viabilizar sus papeles para poder ser ciudadanos en calidad de refugiados. El destino siempre ha sido Buenos Aires y el destino, obviamente, de estos ciudadanos colombianos es lograr a través de los consulados, en este caso, repito, Jorge Villamisa Trujillo, está al tanto de todo lo que se realizó desde acá de La Quiaca, para que puedan llegar y trasladarse de alguna manera a través de vuelos o demás hacia Colombia. Muy bien. Intendente Blas Gallardo, gracias por estos minutos. Un abrazo, gracias. El intendente de la ciudad de La Quiaca, donde tuvo su punto de partida este micro detenido ayer en horas de la tarde a metros de la General Paz en el barrio de Saavedra. A esta hora, títulos...